Música Márgenes de la estancia a las varillas está por sufrir grandes alteraciones. Hacia 1920 las varillas se desarrolla al ritmo del ferrocarril. Con las vías férreas Belgrano y Mitre, comienza a posicionarse en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba. Beneficiada por las fértiles tierras de la región pampeana, la entonces colonia resulta atractiva a la inmigración europea en busca de mejorar su condición de vida. Las varillas se pueblan de forma acelerada, se levantan los primeros edificios públicos y la febril actividad rural y comercial pronto dan paso a la industria y a los espacios creativos para satisfacer las necesidades de un pueblo en franca extensión. Bueno, jornada de entrevistas aquí en OrrojitoCiudad.net Tengo la posibilidad de tener a Cati, nosotros ya hemos hecho notas con ella, fue una cuestión comercial, ahora vamos al arte, que inclusive en esa nota que le hicimos hablábamos un poco sobre esto, que tanto le gusta, ¿no? Y bueno, con un hecho muy especial, ¿no? Porque ha pasado en estos días, en estos meses, digamos, por lo que ha sido la noticia, porque en realidad, desde que uno comienza a armar un proyecto, empieza a vivir cosas importantes, ¿no? Totalmente, totalmente. Fue un... Yo digamos que lo viví en la parte del rodaje, yo les voy a contar por qué, esta idea surgió de mi amigo, del director del proyecto, que es Guillermo Chabrando, que es Las Varillas, en homenaje a los 90 años de historias, digamos, del Cine y Teatro Colón, porque en el 2018 cumplió 90 años. Y bueno, él se reunió con José Nieto, que es muy amigo de él, y él es Nieto, a su vez, de los fundadores del cine, y él fue como la fuente importante de toda la información para recaudar, digamos, para escribir el guión. Y Ariel Garis, que es un gran escritor de Las Varillas, también fue el encargado de escribir el guión del proyecto. Así que ellos se reunieron, generaron, hicieron el proyecto, lo presentaron a la municipalidad, y ellos lo aprobaron y acompañaron el proyecto, y es ahí cuando tienen la posibilidad de contratar equipos profesionales de Córdoba, y también me solicitan a mí para ser la productora de este documental. Digo, Katy, que uno puede hablar, en sí, cuando terminás de ver el producto, uno siempre dice que cada uno de nosotros sabe lo que significa ir llevándolo a cabo, el producto que sea, una nota, en este caso, una especie de documental, que realmente, bueno, con lo que eso significa. Sí, sí. Digo, y vivir cuestiones particulares de la historia, ¿no?, en este caso. Exactamente. Uno no solamente se compromete con el proyecto, sino que se empieza a comprometer con la historia. La verdad que sí. Yo, si bien no soy de Las Varillas, viví la misma emoción al verlos a los ex-trabajadores o la gente que pasó por el Cine y Teatro Colón contándote las historias, fue realmente emocionante. Cuando estrenamos en Las Varillas, la gente aplaudiendo de pie, emocionada, como se sintió muy identificada y ha vivido todo eso, ¿no es cierto? Entonces fue contagioso. ¿Cómo es que viví eso? Muy fuerte, muy, muy fuerte. Es una experiencia que no me voy a olvidar nunca. Pese a que no tuvimos la suerte de ganar el premio, fue Arca quien se lo llevó, estamos dentro de los cuatro nominados. Fue muy fuerte. Dijimos, tenemos que ir por la revancha para volver a vivir esto, porque unos nervios, nos juntamos todos en el Teatro Colón, el equipo. Nosotros veíamos por streaming, nos informaban, fuimos los primeros, así que los nervios pasaron un poco rápido. Pero no, muy, muy lindo, muy emocionante la experiencia. Katy, por ahí uno dice cuando se hacen este tipo de producciones, y uno, en este caso puntual, que alguien va a estar viendo el video, bueno, para que un poco conozcan también en tu caso, ¿no? Digamos, el comienzo de la carrera, el comienzo de cada proyecto que empieza a ser parte de la historia o del currículum de cada productor. Bueno, por ahí conocer eso, ¿no? Conocer cómo en tu comienzo, ya hablamos de la vivencia, de lo que es esto que realmente tiene un gran significado, y además para una gran ciudad como es La Barilla. Totalmente, fue muy, muy linda experiencia, y todos chochos. Chochos y decimos, tenemos que hacer algo para seguir participando de esto que nos llena de felicidad y de orgullo. Ser reconocidos de un premio que es nacional, el Martín Fierro Federal, y ser conocidos del interior del interior. Eso creo que es muy importante, muy, muy importante. Bueno, para ello, ¿cómo nace todo esto, Cati, en vos? Todo esto de, no estoy hablando de esto, del proyecto, sino de elegir este arte, que para mí es un arte la edición. La verdad que yo elegí en un principio cine y televisión porque amaba el teatro, amaba la actuación, pero amaba también dirigir la actuación. Y después, cuando empecé a estudiar la carrera, fui conociendo muchas otras artistas que me encantaron. Me encantó, amé la televisión. Entonces fui dando cuenta que había muchas cosas por descubrir, por aprender, más allá de la actuación, ¿no es cierto? Cuando yo entré al cine, había mucha gente con intereses diversos. A uno le gustaba escribir, a otro le gustaba el sonido, a otro le gustaba filmar y uno fue descubriendo lo que le gustaba durante la carrera. ¿Qué área le gustaba, digamos? Muy lindo. Claro, poniendo en este caso el armado, el proyecto armado de este documentario, es una composición de que cada gente está en su lugar. Exactamente, exactamente. Cada uno en su rol. Bueno, en este caso a mí, les cuento, me tocó producir en el rodaje, que fueron tres días. Eso incluye respetar un plan de rodaje, con horarios, con, bueno, que la gente esté en horario, que se cumpla, que no falte nada en escena. Es una responsabilidad grande también. Se comienza con el documental, o con la película, o en este caso, con este rodaje. Yo no empiezo a vivir el día a día, ¿no? Después cuando te sentás y ves el producto terminado, pasan muchas cosas en la cabeza. Muchas cosas. Por lo general, a mí, yo capaz soy medio sensible, pero lloro. Mirando ahí en pantalla grande, se me cagan un par de lágrimas de emoción, porque uno vivió muchas cosas. Fue mucho trabajo, muchas cosas compartidas. Es decir, es el fruto de tanto trabajo. Exacto. Me ha pasado en trabajos de menor envergadura y también hice una película de casi dos horas y fue igual de emocionante. Cualquiera de esos trabajos. Sí, uno lo plantea, digo, por eso le decía, vos ves el producto terminado y podés verlo en una hora y media, una hora y cuarenta, dos horas. Sí. Y hay tantas horas y tantos días donde uno tiene que ir puliendo cosas, donde uno tiene que fallar, porque si no hay que volver a grabar. Lo que más me gusta ver en los estrenos es la mirada de las personas que tengo al lado, cómo reaccionan cuando termina. Eso creo que es el balance total de todo. Eso es lo más lindo. Es sentir un aplauso, una ovación. Es muy fuerte. Es imposible explicar con palabras. Muy lindo. Hablamos de todo lo que ha sido, bueno, en el caso de Martín Fierro, vos recién dijiste algo que yo por ahí hasta sé disentir, porque digo, indudablemente que se quiere ganar. Sí, obvio. Eso está bueno porque eso, en la cuestión de la imagen, en la cuestión del trabajo. Lo que yo siempre digo, yo lo hablaba con alguien que decíamos, no tomamos dimensión muchas veces del talento que tenemos en nuestra ciudad. Esto lo he dicho un montón de veces yo. Hay muchas personas en distintas áreas que tienen realmente facetas de talento y que tenemos nosotros mismos que resaltarlo, ¿no? Y en este caso decíamos, puede darse que no gane, pero porque está. Hay un jurado y... Es totalmente subjetivo. ¿Quién dice? Exacto. Pero digo siempre que el poderlo hacer, el poderlo llevar a cabo, el tener el producto terminado ya en exposición, ya fue expuesto. Y bueno, habrá que ver ahora el post-Mac Infierno, porque digo, siempre trae otras expectativas, ¿no? Seguro, seguro. Apenas terminó esa gala, dijimos, bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Qué hacemos? Es como que te motiva a seguir haciendo. Esos reconocimientos son muy motivadores, la verdad que sí. Y más, cuando conseguís un buen equipo de trabajo, ¿no es cierto? Es más aún. Si te pregunto, en todo este trabajo, tres puntos. Te digo, el momento triste, el momento feliz y el momento donde explotó el corazón. ¿Cómo lo armó? ¿Dentro del documental? ¿Dentro de este documental? Triste, no sé, la verdad, porque yo lo disfruto mucho. Sí, mucha expectativa. Primero, la expectativa en el rodaje de trabajar con gente súper profesional, de Córdoba, y mi amigo es un grosso. Aprender mucho, mucho. Seguir aprendiendo de esa gente tan grosa, eso fue muy, una experiencia desde el vamos, ahí fue una experiencia muy inolvidable para mí. Y enterarme que estaba nominada fue muy fuerte, la verdad que sí, fue muy fuerte, pero como que no caí en ese momento, pero después cuando, en los días previos al domingo, que fue la ceremonia, empecé a recibir mensajes de mucha gente de mi pueblo, de Luque, de acá, que capaz no somos amigos, que no sé yo, pero felicitándome, dándome fuerza, que vamos, que fue muy lindo, fue muy lindo recibir todo eso, la verdad que no me voy a ir nunca por esa experiencia. Nosotros por lo que veíamos, digo que cada entrevista con las personas que son parte de la historia, también, ¿no? tiene esa cosa que una vida muy fuerte, porque, digo, terminás cortando una gran parte de la historia, pero te terminás guardando también una gran parte de la historia, ¿no? Ni hablar, totalmente. Que es así, pero ahí lo veo así, digo, porque bueno, pasa en todo tipo de notas, en todo tipo de entrevistas, ocurre eso, hay veces que ponemos en escena parte de la entrevista, pero nos queda un montón de la entrevista que nosotros sabemos que tiene un contenido también muy alto, digo, y bueno, cada uno empieza a preguntar qué es el futuro, qué se planea, qué se plantea. Mucho, o sea, ya dijimos que queríamos seguir haciendo. Vamos por la revancha. Dijimos así, tenemos que ir por la revancha, porque si llegamos hasta acá, podemos estudiar un poco mejor, capaz el ojo de los jurados, a ver qué le gusta o qué no, y bueno, está bueno eso de ejercitar y de seguir creando, ¿no es cierto? Así que algo va a surgir. ¿El rol de la familia? Muy importante, me acompañaron, por supuesto, por supuesto que sí, me acompañaron y me dieron mucha fuerza, mucha buena energía que uno necesita, ¿viste? El apoyo, obvio. Así que yo estoy súper agradecido a ello y a todas las personas que me escribieron o hicieron llegar un mensaje para ese momento tan lindo. Esto, bueno, más allá de que hay un equipo de trabajo, también abre otros campos para vos, Abre otras expectativas. ni hablar. Yo lo dije públicamente y lo vuelvo a decir que estoy eternamente agradecido a mi amigo Guillermo Chabrando de Las Varillas que me dio esta oportunidad de estar en su proyecto. Así que... ¿Están relacionados al canal? ¿Tienen algo que ver con el canal, con STV2? ¿Tienen algo que ver ellos ahí? Sí, no trabajan ahí, pero sí. ¿Están relacionados? Sí, sí, sí. Entonces tenemos amigos ahí. Yo cuando trabajaba en Canal 2 de Luque, trabajamos juntos y ahí nos hicimos amigos y bueno, la vida nos sigue uniendo para diferentes trabajos. Así que, muy agradecida a él. Después que ha pasado todo esto, por ahí te sentás y decís, digamos, en cuanto a la valoración de lo que vivís, ¿no? Porque es importante que valoremos lo que vivimos. Siempre se dice esto, ¿no? El mañana no sabemos qué pasa, hay que vivir el hoy y tratar de vivirlo de la mejor manera, ¿no? Por ahí lo que vos marcabas recién, muchas sensaciones, ¿no? Exactamente. Estábamos, imagínate, en el Teatro Colón, todas las butacas, un celular así, transmitiendo el streaming, todos agarrados, nerviosos. Fue muy fuerte, güey, guau, estamos viviendo esto. Fue, la verdad que no se puede explicar con palabras, gracias a Dios lo pude llevar a mi mamá para que disfrutara también de eso y a mi novio, porque éramos poquitos por todo, por lo de la pandemia y se vio la emoción en todo. Fue como, por más que no lo hayamos ganado, fue muy emocionante. Eso es lo que marcaba la Simbó, ¿no? Exactamente. Trabaja en función de equipo. Exactamente. Realmente, se compromete todo el mundo con un proyecto, con un rodaje y se vive de esa manera, ¿no? Sí, además, vos sabés, que te digan que sos uno de los cuatro mejores valores del Martín Fierro dentro del rubro cultural educativo en todo el país. Imagínate. Es muy, muy importante el reconocimiento. Mucho sacrificio en fuego, ¿no? Sí, obvio, obvio. Sí, si vean este proyecto en particular, tuvimos el apoyo en la Municipalidad de Las Varillas, porque el Teacine Teatro Colón es un monumento histórico de la ciudad. Bueno, así que gracias a ellos se pudo llevar a cabo. Digo, o sea, por ahí, el estar nominado tiene que ver con eso, tiene que ver con el compromiso, con la elaboración, con lo profesional, porque estamos hablando de eso, de profesionales que pusieron un rodaje y que terminó siendo nominado que, como bueno, vos lo planteabas recién, no se gana, pero sí se gana, porque, bueno, ya Las Varillas lo tiene como un producto cuando tocas el oro. Sí, olvídate, olvídate. Aparte que es algo muy importante para ellos el Cine Teatro Colón, lo pude ver desde afuera, yo que no soy de ahí, la emoción que genera eso. Y más, ver a todas las personas en ese documental que participaron, participó el elenco de teatro, haciendo recreaciones de lo que sucedía antes, ex trabajadores contaban cómo se vivía el Cine Teatro Colón, porque era como una especie de bar, no era el tipo computaca, entonces contaban todas esas experiencias y los hacía reír, los hacía emocionar, entonces pasaron por un montón de emociones al ver eso. Esa es la pregunta, ¿cómo fueron tomando los protagonistas, digamos, en sí, toda la historia, ¿no? Porque se sorprendieron, después ya entraron a la historia. Imagínate que el Cine Teatro Colón empieza en 1928 en el edificio actual donde está, y contaban cómo tenían que producir las películas, cómo era el sistema de antes, ellos tenían luz propia, así que tenían que manejar entre seis personas esa usina que generaba luz al teatro mientras se proyectaba, había mesas y sillas, tenían todos los días funciones, en verano no se trabajaba porque hacía mucho calor, no había aire en esa época, contaban todas esas cosas que decían, guau, qué lindo, qué lindo que hayan tenido eso en un pueblo porque era un lujo, imagínate, no en todos los pueblos tenían un cine o un teatro y por ahí han pasado estrellas muy importantes de danza, de teatro, cantantes, así que es algo muy importante para las varillas. vos sabés que casualmente hablo con un amigo en común que es Luisito Páez, le decíamos que las varillas tuvo la posibilidad y seguramente va a despertar otras historias de contar, y por ahí decíamos nosotros, nuestra ciudad seguramente tiene muchas cosas para contar y la verdad es que decíamos con un poquito de envidia, porque realmente se pueden hacer cosas, muchas historias que tenemos. A Raúlito tiene muchas historias, muchas historias para contar, desde el Vamos que está el camino real, desde el Vamos que, bueno, muchas historias no las sé porque soy media nueva acá, pero lo poco que he podido entrevistar a Gustavo del museo o cosas así, me han contado historias que es muy rica para contarlas, para homenajearlas también, hablar. Katy, nosotros la verdad que es felicitar vos a todo el equipo, la verdad que es un orgullo para nosotros, principalmente para nuestro medio que vos estés acá, porque en esto que, lo que decía hace un rato, en esto que nos vemos, nos conocemos, no tomamos mucha mente, no tomamos la dimensión de quién está del otro lado, digo, que se destacan en cosas, que hay cosas importantes que se hacen y que está bueno, nosotros sentimos desde el medio, lo hablaba cuando hubiste Chabones también, otro, como, no hablamos de la importancia que tiene contar lo que ustedes hacen, lo que cada persona hace, porque sabemos que hay mucha gente que hace cosas en esta ciudad, así que, felicitarte por eso, vuelvo a reiterar en vos a todo el equipo y bueno, desearte siempre te lo decimos y hacerte siempre lo mejor en todo lo que emprendes. Muchísimas gracias, gracias a Rodito Zubea porque me acompañó los días previos compartiendo la noticia, felicitándome, dándome apoyo, buena energía, así que muchísimas gracias de corazón, gracias por estar siempre y gracias a toda la gente que nos llegó un mensaje de apoyo. Muchas gracias. Bueno, y la próxima será el próximo estreno. Por favor, por favor, ojalá que pronto. Bueno, muchas gracias. Márgenes de la estancia a las varillas está por sufrir grandes alteraciones. Hacia 1920 las varillas se desarrolla al ritmo del ferrocarril. Con las vías férreas Belgrano y Mitre comienza a posicionarse en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba. Beneficiada por las fértilas tierras de la región pampeana, la entonces colonia resulta atractiva a la inmigración europea en busca de mejorar su condición de vida. Las varillas se pueblan de forma acelerada, se levantan los primeros edificios públicos y la febril actividad rural y comercial pronto dan paso a la industria y a los espacios creativos para satisfacer las necesidades de un pueblo en franca extensión. porque acá vivían mis abuelos yo acá me crié yo acá crecí crecí en el cine jugando viendo películas pero esta era mi casa mi segunda casa. Acá había una usina cuando se cortaba la luz íbamos y prendimos el motor ¿sabes cuánto éramos para hacerlo marchar motores? 6 personas porque tenía un volante no sé de cuántos metros una cosa loco y bueno y esa usina le daba luz al cine. El edificio en consonancia con otras salas de proyección del país cuenta con un espacioso vestíbulo por el que entra el público una boletería semicircular con tres ventanillas para la atención y el expendio de boletos pesados cortinados de terciopelo caen en las puertas de acceso señalando el comienzo de dos pasillos que separan tres cuerpos de butacas asientos de madera que formaban hileras de 24 butacas que abarcan al ancho teatro al pie de las dos entradas nacen dos escaleras de blanco mármol que terminan en las puertas de los balcones y palcos Sí era una cosa especial porque estaba todo medio relacionado el cine el bar este se llenaba de chicos no venía a ver películas para chicos y era el cine lleno completo este así que bueno lo que hacen los chicos cuando les gusta algo que aplauden gritan saltan todo lo que hacen los chicos habitualmente muy lindo muy lindo y después el intervalo donde se iba al bar del Colón que bueno siempre había cosas ricas para comer siempre muchos son los hombres y mujeres que intervienen en el levantamiento en la mantención y en el funcionamiento del cine teatro Colón en la ciudad de las varillas muchas cosas han cambiado y poco queda allá de aquella colonia sin embargo el cine teatro Colón permanece inalterable en la calle Sarmiento al 10 el cine teatro Colón nos dio 90 años de historias gracias a sus creadores trabajadores comunidad que eligieron esta sala para expresarse la historia del cine teatro Colón no termina aquí porque ahora el protagonista sos vos que la historia del cine teatro se convirtió en la calle Las del matine y el familiar era muy común que se llenara de chicos a full el cine y había una característica, cuando aparecía lo que ellos llamaban el muchachito que sería el héroe de la película, era el zapateo sobre el piso de madera del cine Los martes, por lo general, eran películas que para esa época eran subidas de tono hoy causarían gracia, entonces era un montón de gente, de varones sobre todo, que nunca lo veías en el cine Tras noche eran todas la Coca-Sarley, la mayoría, y de la Libertad del Blanco Y el sábado a la noche era la familia, era la familia y era muy común en el intervalo que duraba 10, 15 minutos, que esa familia estuviera en el bar tomándose el cafecito y cuando salían quedarse en el bar a cenar Entonces, una de la mañana, el bar Colón, lo que es el museo ahora era como un anexo donde se servía comida y era un mundo de gente A veces tenías que esperar mesas, como en las grandes ciudades turísticas que tenés que esperar mesas, que se desocupen Y por eso te digo, y el público dependía de la función Había una gente muy, ¿cómo puedo decirte? Dañina, le gustaba joder con tirarte caramelos porque venían unos varilas extraordinarios y le tiraban a Don José Nieto Porque Don José Nieto se paseaba desde la entrada hasta acá ¿Y qué es lo que hacían? Le podían pegar, le pegaban Le tiraban a pegar, no le tiraban a errar Bueno, y aparte, una vez entró un perro y se armó una de las que no se ve, te imaginás lo que puede haber pasado con un perro acá adentro y con toda esa barra de chicos, viste En esa época era distinto ahora En esa época, los chicos venían al matineo y era un desastre Era un desastre Porque en la escuela vos al verlo, al llanero solitario a los titanes del ring fuera ahora tenés los celulares y hacés cualquier cosa En esa época no No recuerdo mucho qué es lo que venía a ver Pero sé que me gustaba el cine Me gustaba el cine, me gustaba el teatro Me gustaba, cuando era chica, los píteres también Las marionetas que venían Me encantaba Era una cosa mágica Mágica realmente Lo mismo que el cine Cuando la sala se usaba como teatro la pantalla grande se colocaba en marcos con tirantes y se ubicaba detrás del escenario Así se hacían las representaciones teatrales El teatro físico era muy distinto El escenario era a doble nivel Las butacas eran todas de madera No estaban tapizadas Había uno La bajada del escenario al proseño era a través de una plataforma de cemento con un escalón doble de madera Los camarines hacia atrás no existían Eran los huecos al costado Era gracioso porque nosotros bailábamos y nos cambiábamos todo ahí Éramos 50 atrás en un espacio de uno por uno Eran los camarines a los costados Tenían una escalera que salía al patio de lo que era la casa de los dueños del teatro Y dábamos la vuelta por afuera Nos metíamos en la casa para salir del teatro y volver a entrar por el frente Había una puerta acá abajo donde está la primera fila de las butacas que comunicaba con la parte de atrás o sea con el patio de la casa también Otro proyecto de los hermanos Nieto es el cine al aire libre A la altura de la calle Sarmiento 26 frente al centro cívico hasta los años 50 y las noches de verano se suelen exhibir películas para soportar el intenso calor La gente puede disfrutar del cine al aire libre acompañando la historia con algunos canapés y algún vinito que las familias compran para amenizar la función A veces estas funciones son gratuitas Y también tenían un cine de verano Se giraba la cámara que estaba arriba había un hueco en la pared y al lado donde está mi casa donde está el salón de fiesta era un baldío Habían pintado en la pared más o menos unos 30 metros una pantalla pero después las lluvias de verano y que desistieran de la idea En ocasiones se retiran las butacas y el salón es convertido en un salón de usos múltiples como por ejemplo una pista de baile balses, polcas, tangos Estos bailes estaban regulados tanto por la ley como por las madres quienes cuidan el decoro de los jóvenes que sacan a bailar a sus hijas También cuentan me contaban que en una época se levantaban las butacas y se hacían bailes acá adentro En los años 40 la familia Nieto hizo un proyecto similar en la localidad de Pozo del Molle Don Bautista Nieto viajaba en su forté tres veces a la semana En el camino aprovechaba intercambiar las cintas para que las películas se pudieran emitir en forma simultánea La buena acústica de la nueva sala era acompañada por los mejores aparatos de proyección La primera película que se proyectó fue Una nueva y gloriosa nación Yo recuerdo mis primeros pasos por el matiné en esa época había matiné familiar y después el cintas La primera película de la primera película de Pozo del Molle ¡Suscríbete!